Hola, soy Miguel Ardit y en este ChrisCast vamos a estudiar los sistemas de medidas dinámicas de orden 1. Primero haremos una breve introducción y estudiaremos los conceptos básicos de medidas dinámicas. Luego veremos con mayor detalle los sistemas de orden 1 y algunos ejemplos de aplicación. Finalmente se propondrán algunos ejercicios. Los sistemas de medidas pueden considerarse como estáticos en aquellos casos en los cuales el mesurando no varía con el tiempo, pues se produce un equilibrio instantáneo. Un ejemplo clásico de este tipo de sistemas es cuando se tiene una viga sometida a una carga constante. También es la situación habitual en fluidos en condiciones estacionarias. Pero también hay casos en los que las medidas varían continuamente, sistemas dinámicos, y su entendimiento representa una mayor dificultad. Las medidas dinámicas se suelen caracterizar por el orden de la ecuación diferencial que las gobierna. Los casos más habituales se corresponden con orden bajo, concretamente orden 0 para medidas estáticas y órdenes 1 y 2 como casos más paradigmáticos de medidas dinámicas. La caracterización de sistemas dinámicas se suele hacer bien a través del estudio de su comportamiento de respuesta temporal ante señales transitorias, tipo impulso o escalón, bien a través del estudio de su respuesta frecuencial, usando como entrada una función armónica de frecuencia definida. Variando la frecuencia, podremos determinar la respuesta global del sistema. Matemáticamente, se puede ver que hay una correspondencia entre la respuesta temporal y frecuencial a través del teorema de Puglera. Las medidas dinámicas se suelen caracterizar por los parámetros temporales asociados. Por ejemplo, los sistemas de orden 1 se caracterizan mediante una constante de tiempos, que sería el tiempo necesario para que el sistema alcance el 63,2% del valor correspondiente al estado estacionario. También se suelen utilizar otros parámetros temporales. Por ejemplo, en sistemas tanto de orden 1 como 2, se habla del tiempo de respuesta como el tiempo necesario para alcanzar un tanto por 100 del valor estacionario. Se define el tiempo de subida como el tiempo que tarda en pasar del 10 al 90% del valor estacionario. Otro parámetro interesante es el tiempo de estabilización de un sistema dinámico, que se corresponde con el tiempo necesario para que la amplitud de la oscilación sea menor que un tanto por 100 dado de la respuesta en equilibrio. De cara a una medida fiable, es muy importante que este tiempo asociado a los transitorios sea mucho menor que el tiempo asociado a los cambios de la variable a medida. Tras esta introducción, vamos a estudiar con mayor detalle los sistemas dinámicos de orden 1, que como hemos dicho, están gobernados por una ecuación diferencial lineal de primer orden 1. Su estudio se puede hacer mediante una entrada que sea función escalón y ver cuál es su respuesta. En la función escalón se tiene que su valor es cero para tiempos menores a cero, mientras que su valor es la constante A mayúscula para tiempos mayores a cero. Sometido el sistema a esta entrada, el sistema dinámico de orden 1 responde con una función salida de este tipo. La forma de esta función la podemos determinar fácilmente resolviendo la ecuación diferencial y aplicando las condiciones de contorno. Podemos observar que el parámetro más importante que aparece es la constante de tiempos taua, correspondiente al cociente entre los coeficientes a sub 1 y a sub 0 de la ecuación diferencial. Este parámetro determinará cuán rápido responde nuestro sistema. Por otro lado, el valor para el estado estacionario, anotado como x sub infinito, es igual a A mayúscula dividido por la sensibilidad estática del sistema, o sea, el coeficiente a sub 0. Finalmente, el transistorio viene gobernado por una función exponencial dependiente de la constante de tiempos. Así pues, teniendo en cuenta las condiciones de contorno, es sencillo determinar la respuesta en función del tiempo. En síntesis, tenemos estas expresiones y si consideramos el error como la desviación que se tiene con respecto al valor estacionario, tenemos que la respuesta es más rápida según los valores de los coeficientes a sub 0 y a sub 1. Se tiene una respuesta más rápida si a sub 0 se incrementa y o a sub 1 disminuye. El valor tau del sistema, llamado tiempo de relajación, es la unidad de la exponencial que marca la respuesta al sistema. Así pues, se toma 2,2 tau para marcar el tiempo de subida. Y usualmente 5 tau para la respuesta completada, en donde se puede apreciar que la desviación con respecto al valor estacionario es ya muy pequeño. Por otro lado, también podemos caracterizar el sistema de orden 1 desde un punto de vista frecuencial, utilizando una función armónica. Si el sistema es sometido a una acción sinusoidal, de amplitud A, y en frecuencia angular omega, resolviendo la ecuación diferencial, se obtiene una respuesta transitoria que decae a cero exponencialmente, de acuerdo al tiempo de relajación tau, más una solución estacionaria de tipo sinusoidal con la misma frecuencia angular omega. En cuanto a la amplitud, podemos observar que hay una reducción de la misma al aumentar la frecuencia. Por otro lado, la respuesta parece desfasada con respecto a la acción. Este desfase depende también del producto omega tau, tal y como se puede apreciar en la expresión. Los sistemas de orden 1 aparecen frecuentemente en física. De forma genérica, se suelen tener en diferentes sistemas donde hay poder de almacenamiento y capacidad de disipar. Así, se observa en procesos tan dispares como de tipo eléctrico, de tipo térmico y de tipo mecánico. Por ejemplo, en un proceso de carga y descarga de un condensador conectándolo a un generador a través de una resistencia. También hay ecuaciones diferenciales de primer orden análogas en un proceso térmico de enfriamiento de un depósito o en movimientos donde tenemos fuerzas resistivas que dependen de la velocidad. Como se puede apreciar, la ecuación que gobierna este tipo de situaciones es formalmente idéntica y la constante de tiempo que lo rige depende de los parámetros fundamentales del sistema. Por ejemplo, en un proceso de carga y descarga de un condensador conectándolo a un generador a través de una resistencia es justamente el producto de la resistencia por la capacidad la que determina el tiempo de relajación del sistema. Y así pues, la respuesta observada para la tensión o carga en el condensador al someterlo a una determinada tensión tipo escalón es como la que se representa aquí en azul. En el link que aparece se explican más detalles de este sistema. Finalmente, para practicar se proponen un par de ejercicios con sus soluciones numéricas en donde son de aplicación los conceptos estudiados para sistemas de orden 1. Recapitulando, hemos hecho una introducción a los sistemas de medidas dinámicas de orden 1 empezando por los conceptos básicos de las medidas dinámicas profundizando en la ecuación diferencial de los sistemas de orden 1 y sus soluciones viendo su respuesta a la función escalón y a la función armónica. Hemos visto también algunos casos de aplicación y se ha propuesto un par de ejercicios. de tiempo, muchos otros estábienos. Así que miras su slate un poco positivo.